Javier, las fiestas, sinónimo de reunión de familiares, este año va a ser particular en ese aspecto, ¿no? Va a haber que tener un cuidado especial porque, si bien se habilitaron, siguen siendo para 10 personas, con algunas limitaciones. Sí, yo creo que el día 20 de diciembre cambia eso, yo creo que se va a extender un poquito, es lo hablado con el gobierno de la provincia, calculamos que se va a llevar alrededor de 20 personas, para que todos puedan pasar medianamente con sus familiares y sus seres queridos. Una fiesta muy importante, ¿no? Porque este año tiene una connotación, no solo en la parte salud, sino también en la parte social, que hay gente que no pudo estar con sus seres queridos, no pudo compartir, entonces creemos que, bueno, ojalá que esta epidemia nos deje trabajar esta fiesta, aunque sea todos juntos. Javier, a la par del debate que está ocurriendo por estas horas en Córdoba, para tratar de flexibilizar eventos, boliches, espectáculos y demás, esta situación ya encendió la costa argentina, la alarma de lo que puede llegar a pasar, le está pasando particularmente en Mar del Plata, que al no haber estas propuestas, los municipios lo que hacen es tener que estar combatiendo noche por noche todo lo que es encuentro ilegal. ¿Esto se ha planteado el gobierno de Córdoba? Sí, sí, yo creo que esto nosotros lo venimos planteando, ¿por qué? Porque nosotros no está pasando, ¿no? En menor medida la ciudad de La Falda, al no tener los boliches abiertos, a tener una restricción horaria en los que es bares y restaurantes, genera las reuniones clandestinas, genera los encuentros en distintos sectores de la ciudad, que hoy lamentablemente no tenemos el personal para estar en todos lados y muchas veces tenemos problemas en algunos sectores. Mucho menos en verano. Sí, obviamente que esto en verano va a ser... Entonces, bueno, se ha pedido al gobierno que sea un poquito más flexible en ese sentido para poder contener a la gente en un lugar donde esté controlado, ¿no? No que sea libre albedrío, sino que realmente esté en un lugar controlado con los protocolos pertinentes. Pero yo creo que, bueno, el gobierno de la provincia está hablando, está manejando esta posibilidad. Esperemos que con las 11 de los días aparezca uno de estos protocolos.